Buenas tardes mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, empezamos vlog, hoy es jueves y yo tenía muchas cosas que hacer y al final no he hecho absolutamente nada bueno, me he lavado el pelo, he hecho una lavadora, la comida y poco más no he hecho nada más y nada, aquí estoy, que son ya, que no sé ni la hora que es a las dos y media, si es prontito, y empecé que era más tarde bueno, pues son las dos y media, mira lo que me ha traído mi hija de Roma qué bonito mira, es una libretita monísima monísima, monísima, es tipo vintage, me encanta y nada, preciosuras, que aquí estoy yo, ya he comido y ahora me lavo el pelo, me la he arreglado, me quiero pasar la plancha luego de aquí a un ratito me la pasaré y me voy a arreglar las uñas porque mirad cómo las llevo ya no es que no me duren las uñas a mí, yo no sé qué pasa yo no sé si el toco que estoy usando o qué será pero desde luego a mí las uñas no me duran y me tienen amargada porque es que no mira, me las pinté el domingo el domingo me las pinté y aquí estamos hoy a jueves domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, cinco días es que no me duran, mira, todas desconchadas mira, mira, un desastre o sea que me voy a quitar este esmalte rápidamente me las voy a limar un poquito y me las voy a arreglar ya no sé si ponerme colores claros le voy a decir a mi hija lo mejor que me deje la máquina suya que es desecado de esto de lámpara y que me deje sus pintadillas a ver si me pueden durar un poquito las uñas porque esto es un desmadre, es un desmadre con las uñas mías es que al final me las sale semipermanentes mira un sitio que me las hagan para yo llevar las uñas arregladas porque es que no puede ser es que estoy peor que cuando trabajaba cuando trabajaba yo tenía las uñas mal pero es que ahora es algo peor y vea que muchas veces me pongo con guantes y todo pero aún así no, 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 no hay manera, no hay manera o sea que nada, preciosura es que empezamos vlog porque si no después lo empiezo tarde, no lo acabo o sea, es un poco desastre y todo y nada, eso que espero que estéis bien que ya aproximadamente sea el final, fin de semana y nada, ya mejor me pongo a hacer un poquito de punto de diamante porque hasta ahora es cuando yo veo estupendamente como tengo la ventana aquí al lado pero ya estábamos estupendamente los moldes entonces ahora es momento de ponerme a hacer punto de diamante os dejo y luego seguimos preciosuras, me voy a bañar si, me voy a bañar voy a coger el, ya sabéis el calefactor este y me voy a duchar no he probado todavía el desmaquillante os explico, esperad un momentito que vamos para allá y os explico que cierro esto, esperad esperad un poquito ahora os explico uy, esto está todo nublado esperad un momento ahora, vale os explico esto ahora sí vale, mirad esperad, estoy poniendo esto aquí quería gastar este mirad lo que me queda no me queda nada ya, vale me queda un culín de nada y digo, lo termino termino este y termino este entonces por eso no he empezado el desmaquillante el el que me ah, es este aquí no sabía dónde estaba este que compré no lo he probado todavía, vale en cuanto acabe que me queda mirad lo que me queda pero digo ya digo, no me voy a poner a probar otro cuando tengo uno medio acabado o sea, que está prácticamente terminado y luego yo sigo a una chica en Instagram no, en el TikTok que es alguna vez que os he hecho alguna compra vale, que se llama Ana Karoulet, vale y el otro día se desmaquilló con una cosa que tengo que ir a ver si puedo ir el sábado a comprarlo porque es de flor de mayo es un frasquito así y es como un aceite ponía que era de manzanilla y dice que le va de maravilla se estuvo ya desmaquillando en su casa con ese producto y dice que vale un euro y poco y y lo quiero probar lo quiero probar lo sacó así la verdad es que me gustó se estuvo desmaquillando y me gustó mucho me gustó mucho digo, oye, pues mira digo, lo veo muy bien eso yo entonces tengo que ir que que quiero ir porque quiero comprar varias cosas solo tengo ya quedado en mi casa pero claro es que andando me sale más de media hora a llegar entonces prefiero que me lleve mi marido el sábado porque abre el sábado hasta el mediodía abre entonces prefiero que me lleve mi marido digo, me lleva y ya me lo y ya voy aprovecho y me lo y lo compro quiero comprar eso me quiero comprar la raya de ojos que yo me pongo que os he enseñado muchas veces esa lo vende mucho más barato que en el mercadillo yo lo compro en el mercadillo y vale dos euros y pico ella lo vende a un euro y poco también la rayita entonces me voy a comprar un lapicito de esos me voy a comprar un lapicito de esos para yo hacerme la raya que es el que uso vale y iré a ver si os puedo grabar el sábado lo que pasa es que el sábado hay mucha gente y encima hay música que es un problema pero si os puedo grabar os grabaré ya os grabé alguna vez cuando he ido y es una pasada y entonces pues nada os grabaré y quiero comprar eso quiero comprar un ambientador árabe también que lo está vendiendo y dice que está muy bien están muy baratos y todo eso y os enseñaré vale pero me llamó mucha atención ese de maquillante mucho la atención tenía la chica probándole yo en su casa y me quedé flipada digo yo mira y me pareció que estaba muy bien y nada preciosuras me voy a bañar ha ido mi marido a la reunión no ya había una reunión porque ya os dije que quieran poner cámaras y van a hacer votación a ver quién quiere y quién no quiere y nada y para esta noche les he sacado sopa que hacen sopa está mi hija también aquí que hacen sopa uno y el otro y yo hacen una mandarinita cualquier cosita cualquier tonterita y nada preciosuras que me voy a pegar mi bañito y luego nos vemos bueno preciosuras pues nada ya he recogido la cocina me he alisado el pelo ya me he alisado ahora me voy a hacer las uñas me he quitado el esmalte y me voy a hacer un poquito las uñas me las voy a limar las tengo más o menos pero me las voy a arreglar un poquito y nada y voy a ver Gran Hermano hoy es jueves si lo jueves ya sabéis que hay cala de Gran Hermano y lo voy a ver y nada y estoy estoy ahora inmensa en el punto de diamante estoy intentando acabar toda la parte de abajo a ver si la acabo porque este cuadro es muy grande es muy grande este cuadro y entonces me está costando la verdad bastante pero eso es lo que voy a hacer voy a hacer eso ya he recogido ya os digo la cocina hemos cenado todo 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 son ya las nueve y media pasadas y digo bueno pues ahora he puesto un lavavajillas también que tenía un montón de cacharros yo no sé de dónde salen tantos cacharros no lo entiendo de verdad una de cacharros que digo esto no es normal esto no es normal bueno pues nada eso que me voy a la habitación me voy a coger todas las cositas de las uñas y voy a hacer las uñas precios horas bueno ya es tarde me voy a dormir ya os mando muchos besitos aquí dejamos el vlog de hoy espero que os haya gustado ya sabéis si os ha gustado deditos arriba suscribirse al canal si no estáis suscritos suscribiros y nada nos vemos en el próximo vídeo que será mañana mañana viernes que vamos a ir al mercadillo sí 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 bueno muchos besitos y hasta mañana adiós y